Vamos a comenzar a indagar esta dimensión ética de la inteligencia artificial y primero lo vamos a hacer desde dentro, para entender por qué y dónde se produce este sesgo, es decir, esta exclusión de ciertos grupos de la sociedad. Y también para entender por qué el entrenamiento de las máquinas no se trata solo de ingresar datos. Claudia, en toda tu experiencia como investigadora vi que hay una línea de trabajo que tiene que ver con computación social y con inteligencia artificial centrada en personas. Sí, tengo estas dos áreas. Lo primero que yo estudié en mi doctorado tiene que ver con computación social, que se refiere a la idea de ciertas tecnologías en la computación, donde se descansa en que sean las personas, los usuarios, los que creen contenido. Entonces te traigo cosas como Facebook, Wikipedia, y entonces en ese camino para adecuarme un poco a los intereses de mis estudiantes, lo que he hecho es mover mi investigación hacia lo que hoy día se llama inteligencia artificial centrada en personas, que tiene muchas lógicas parecidas, porque finalmente lo que a mí me interesa de la inteligencia artificial, más allá de que la inteligencia artificial es bien interesante, como tecnológicamente, es qué pasa con las personas. Hoy día sabemos que la inteligencia artificial, por ejemplo, puede perpetuar sesgos de género, sesgos de raza, sesgos de clase social incluso. ¿Y hay información de qué lo causa? ¿Qué causa estos sesgos principalmente? El primer sospecho en todas estas cosas son los datos. ¿Qué pasa con los datos? La inteligencia artificial, la que se usa hoy día más, se llama Machine Learning, o aprendizaje automático, o aprendizaje de máquinas, como queramos traducirlo. Y la que hace es, analiza un montón de datos. Necesito tener grandes volúmenes de datos, y le voy a pedir un algoritmo de inteligencia artificial que trate de encontrar un buen modelo que me describa los patrones de ese dataset. Y entonces, hasta ahí, todo bien. El problema es que vivimos en sociedades que hemos discriminado de distintas formas toda nuestra vida. Y ahí entonces, el caso de Google y la publicidad de los trabajos, que es un trabajo del 2015, que mostraba que a las mujeres, cuando creas un usuario y dices, este usuario es mujer, este usuario es hombre, son dos usuarios que son iguales, tienen exactamente el mismo tipo de uso de Google, si es que dejas funcionar ese sistema y empiezas a mirar cuáles son las ofertas de trabajo que le llegan a los hombres y cuáles le llegan a las mujeres, a las mujeres le llegan trabajo peor pagado que al de los hombres. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar después retroactivamente y decir, ¿qué nos pasó? Bueno, resulta que las mujeres nos pagan menos. Históricamente nos han pagado menos, incluso por el mismo trabajo. Y entonces, los datos, lo que terminan haciendo es simplemente operacionalizando, registrando, aquello que ha pasado siempre. Necesitamos más mujeres programando, entonces. Y sería una súper buena cosa que hacer, y es muy necesario, es muy necesario que haya más mujeres programando, pero ojo que aquí quiero decir súper claramente que el problema no es el programador o la programadora, es nuestra técnica, lo que hace es aprender datos del pasado. Y si los datos del pasado tienen incrustado un patrón sesgado, lo que va a hacer la inteligencia artificial es encontrarlo. Según cifras entregadas por la ONU, solo el 22% de la comunidad científica en el campo de la inteligencia artificial corresponde a mujeres. Este porcentaje es incluso inferior al 30% que conforman aquellas dedicadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además, siguen siendo una minoría en puestos técnicos y de liderazgo en empresas tecnológicas. Este déficit de científicas tiene consecuencias que no solo afectan a las mujeres, sino que también a otros grupos de la sociedad cuyos datos están representados de manera aún más escasa en plataformas que utilizan inteligencia artificial. Claudia, ¿te parece poder corregir este sesgo? ¿Es un tema de voluntad? Creo que hay una parte de voluntad particularmente y creo que es un problema cultural de la ingeniería y de quienes hacemos tecnología, de que vivimos como en el mundo de generar rápidos soluciones y de salir rápido al mercado. Y en este caso en particular hemos aprendido que cuando se hace eso y no se hacen buenas evaluaciones, por ejemplo, si tu inteligencia artificial funciona tan bien para hombres como para mujeres o para personas mayores como personas menores, a veces sacamos malos productos, sacamos productos que pueden hacer daño. Entonces me parece que ahí hay un ejercicio que hacer donde ya existen muchas técnicas para poder hacer evaluaciones, para poder criticar tus datos, por ejemplo, que necesitan voluntad. Que no es que no existan, no es que no sepamos no hacerlo, sino que necesitamos que la gente que hace estos proyectos lo comience a hacer de manera sistemática. La política pública y las regulaciones tienen que crear los incentivos para hacer eso. Tú eres investigadora, pero también eres académica. ¿Cómo desde ese lugar también se están preparando hoy día desde la academia a los nuevos profesionales que van a tener que un poco hacerse cargo de estas preguntas, de poner estos límites y también de regular y de todo lo que estamos hablando? Yo creo que hay dos cosas que nos desafían en la academia. Creo que hay una que es como, por ejemplo, el uso de esta GPT hoy día por los estudiantes para que logren sus objetivos de aprendizaje. Y ahí como que todos los profes nos desmayamos de, pucha, ojalá que no copien y no simplemente copien y peguen lo que dice ChatGPT y que desarrollen como estrategias más críticas de la información. Yo creo que ahí hay un desafío súper grande para la educación. Lo segundo, que creo que es más desafiante, es que estamos haciendo esas metodologías. O sea, las personas que estamos como más viejas en esto estamos creando las formas de evaluar inteligencia artificial, de cambiar nuestras prácticas, de hacer inteligencia artificial o desarrollo de software. Y entonces, como en la medida que vamos aprendiendo, vamos a ir contando e ir armando este tipo de cosas. Por otro lado, sí, quizás decir que la inteligencia artificial nos ha dado una razón muy grande para darnos cuenta de que necesitamos formación en ética para poder tomar decisiones en momentos complejos donde la regulación todavía no nos dice nada. y donde sabemos que podemos tomar malas decisiones que van a tener implicancias en la vida de las personas y que nos va a tocar tomar unas decisiones difíciles que van a tener un valor moral. Y entonces vamos a tener que tener estructura ética con la cual pueden tomar decisiones cualquiera que ella sea. Y entonces eso nos dificulta mucho el trabajo como de reflexión que creemos que es necesario hacer en este momento. Creo que la inteligencia artificial es una de las revoluciones tecnológicas más impactantes que hemos visto en la historia y sin duda su desarrollo puede traernos muchos beneficios tanto en la vida diaria como en la solución de problemáticas globales. Lo que no podemos hacer es quedarnos indiferentes si es que una vez más esos beneficios no van a ser para todas y para todos. QuToo 많이vellir si es lecyos no van a ser para todos. M 30%.